Tenemos un horario muy apretado. Nos avons un calendrier très serré. Tenemos un horario muy apretado. Nos avons un calendrier très serré. Tenemos un horario muy apretado. Tenemos un horario muy apretado. Tenemos un horario muy apretado. Los estudiantes universitarios tenemos un horario muy apretado. Los estudiantes del colegio tienen un empleo de tiempo muy cargé. Universitarios. Estudiantes universitaires. Universitarios. 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 Los estudiantes universitarios tenemos un horario muy apretado. Los estudiantes del colegio tienen un empleo de tiempo muy cargé. Los estudiantes universitarios tenemos un horario muy apretado. 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 Nos levantamos muy temprano. 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 Después de bañarnos, si todavía nos queda tiempo, leemos algo antes del desayuno. Después de bañarnos, si todavía tenemos tiempo, leemos algo antes del desayuno. Bañarnos. 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 Leemos. Queda. El resto. Queda. 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 Leemos. Lír. Leemos. 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 Después de bañarnos, si todavía nos queda tiempo, leemos algo antes del desayuno. Después de bañarnos, si todavía nos queda tiempo, leemos algo antes del desayuno. Después de bañarnos, si todavía nos queda tiempo, leemos algo antes del desayuno. Después de bañarnos, si todavía nos queda tiempo, leemos algo antes del desayuno. Después de bañarnos, si todavía nos queda tiempo, leemos algo antes del desayuno. Después de bañarnos, si todavía nos queda tiempo, leemos algo antes del desayuno. Después de bañarnos, si todavía nos queda tiempo, leemos algo antes del desayuno. Después de bañarnos, si todavía nos queda tiempo, leemos algo antes del desayuno. Al comenzar las clases, ya apenas tenemos tiempo para respirar. Cuando los cursos comienzan, tenemos el tiempo de respirar. Al comenzar las clases, ya apenas tenemos tiempo para respirar. Al comenzar las clases, ya apenas tenemos tiempo para respirar. Al comenzar las clases, ya apenas tenemos tiempo para respirar. Por eso, después del almuerzo, tenemos que descansar una hora. Por eso, después del almuerzo, tenemos que descansar una hora. Descansar. Repos. Descansar. 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 Hora. 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 Por eso, después del almuerzo, tenemos que descansar una hora. Por eso, después del almuerzo, tenemos que descansar una hora. Por eso, después del almuerzo, tenemos que descansar una hora. Por eso, después del almuerzo, tenemos que descansar una hora. Por eso, después del almuerzo, tenemos que descansar una hora. Por eso, después del almuerzo, tenemos que descansar una hora. Por la tarde, muchos de nosotros siempre hacemos algo de deporte. L'après-midi, beaucoup d'entre nous font toujours du sport. Hacemos. Nous faisons. Hacemos. 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 Deporte. Sport. Deporte. 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 Por la tarde, muchos de nosotros siempre hacemos algo de deporte. Por la tarde, muchos de nosotros siempre hacemos algo de deporte. L'après-midi, beaucoup d'entre nous font toujours du sport. Por la tarde, muchos de nosotros siempre hacemos algo de deporte. L'après-midi, beaucoup d'entre nous font toujours du sport. Por la tarde, muchos de nosotros siempre hacemos algo de deporte. Por la tarde, muchos de nosotros siempre hacemos algo de deporte. Por la tarde, muchos de nosotros siempre hacemos algo de deporte. Por la noche, hacemos los trabajos de casa. La nuit, nous faisons le ménage. Noche. Nuit. Noche. 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 Trabajos. Emploi. Trabajos. 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 Por la noche, hacemos los trabajos de casa. Por la noche, hacemos los trabajos de casa. La nuit, nous faisons le ménage. Por la noche, hacemos los trabajos de casa. Por la noche, hacemos los trabajos de casa. Por la noche, hacemos los trabajos de casa. Nos acostamos a las once. Nos acostamos. Nos acostamos. Nos nos couchons. Acostamos. 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 Nos acostamos a las once. Nos acostamos a las once. Estamos contentos con nuestra vida estudiantil? Somos nous satisfaits de notre vie estudiante? Estamos contentos con nuestra vida estudiantil? Estamos contentos con nuestra vida estudiantil? Somos nous satisfaits de notre vie estudiantil? Estamos contentos con nuestra vida 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 estudiantil? Aunque terminamos la jornada muy cansados, yo digo que sí. Même si nous avons terminé la journée très fatiguée, je dis oui. Terminamos. Fini. Terminamos. 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 Cansados. Fatigué. Cansados. 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 Digo. Dir. Digo. 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 Aunque terminamos la jornada muy cansados, yo digo que sí. Aunque terminamos la jornada muy cansados, yo digo que sí. Sí. Même si nous avons terminé la journée très fatiguée, je dis oui. Aunque terminamos la jornada muy cansados, yo digo que sí. Aunque terminamos la jornada muy cansados, yo digo que sí. Aunque terminamos la jornada muy cansados, yo digo que sí. Aunque terminamos la jornada muy cansados, yo digo que sí. Aunque terminamos la jornada muy cansados, yo digo que sí. Digo. Digo. Digo.